Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El senador por la provincia de Barahona, José del Castillo Sabiñón, se convierte en el primer dirigente en renunciar de la membresía del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana PLD tras la debacle de esa organización política de selecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo del Castillo Sabiñón mediante una carta dirigida al presidente del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Danilo Medina, si el secretario general de dicha organización política, Chali Mariotti, presentó su desvinculación de la membresía del Comité Político, mencionó que el motivo de su renuncia es por la necesidad de una renovación en la dirección del PLD. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.